Gracias a una ayuda de movilidad del programa Erasmus Plus, hemos beneficiado de una estancia en Costa Rica. Hemos ido a visitar los géneros turísticos con una particularidad, y es que tiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Queremos también que nuestros alumnos vayan a hacer prácticas en sitios donde puedan ver y analizar cómo desde un emprendimiento familiar se puede lograr hacer un negocio que cuide también la naturaleza y todo el ambiente local, desde el empleo hasta la naturaleza. Aquí nos encontramos en el alojamiento La Anita, de Ana y de Pablo, que tiene varias cabañas, tiene un restaurante, tiene su servicio de recepción, tiene su tienda de turismo, y además tienen una particularidad más, que es que dentro de su lugar, pues tienen una fábrica de chocolate. Entonces realmente tenemos la posibilidad de enviar a varios alumnos en ese lugar para, tanto si necesitan cocineros, camareros, gente que trabaje el chocolate, recepcionistas, pero es verdad que tienen una cierta experiencia con Erasmus Plus y entonces, pues como es lógico, también piden que desde parte de nuestra escuela, pues trabajemos bien la mentalidad con nuestros alumnos que se van a encontrar en un sitio aislado, que está situado en Upala, en fin, no es la Costa Rica la más visitada, la más turística, pero es un turismo más inteligente, más verde, donde pues el turismo va a visitar volcanes o incluso a encontrarse con gente que son nómadas digitales. Bueno, pues con ese perfil es lo que vamos a intentar trabajar y estamos muy agradecidos, tanto a la Anita, como hemos visto en otro vídeo anterior, a Santa María Volcano Lodge, que son empresas que trabajan juntas, no es cooperativismo del libro, pero sí una cierta colaboración entre todos los negocios que hay en la zona para hacer vivir la zona y sin que ese turismo venga a arrollar tanto el empleo como la naturaleza del lugar. Así que muy agradecidos por el recibimiento y esperamos tanto que haya, vaya alumnos a hacer sus prácticas en ese lugar como incluso también profesores para ver cómo se trabaja en un país como Costa Rica, pues un turismo también bastante masificado, pues lugares con calidad sin perder la esencia de la naturaleza.